Bueno Juan, preparándose para el partido de este viernes, que bueno, enfrentan a Montermoso Vázquez que en la primera fase le ha ganado los dos partidos. Sí, un rival que si bien el partido de allá tuvimos muy cerca de ganarlo, creo que no jugamos bien el último cuarto, sobre todo los últimos minutos, porque ahí hemos dominado todo el partido y bueno, se nos escapó, acá fue bastante similar. Bueno, la verdad que el equipo de ellos ha cambiado bastante, se ha reforzado y hemos visto un solo partido que la verdad que, bueno, no jugaron bien ellos, así que esperamos poder defender como lo hizo Argentino el partido pasado y poder tratar de dejar al rival en pocos puntos, pero poder ganar. Como dijiste, se reforzó, y precisamente de ese reforzo es Lucas Barlacín, un riocuartense y un ex bandanorte. Sí, bueno, la verdad que un reforzo importante, sobre todo para esta categoría. Esperemos que podamos contenerlo el viernes, como tío, para poder ganar. ¿Especial enfrentar a un ex bandanorte? No, más que nada son amigos, la verdad que no es especial por el hecho de que nunca hemos jugado en contra, más allá de algún amistoso o algún partido en la Copa Argentina, pero nosotros la verdad que tenemos que concentrarlo en lo nuestro, hacer nuestro trabajo y tratar de que él no tenga un gran partido para nosotros poder ganar. Debuto en este viernes en el TNA1 de local. ¿Siente presión eso o ya juega más relajado porque ya tienen la permanencia asegurada? No, creo que hay que ver, depende del punto de vista que nos lo planteemos. La idea es tratar de ganar, tratar de no saber más partidos en casa para terminar lo más arriba posible y tener algún cruce favorable en los playoffs. La verdad que la presión esa, si bien se siente que ya no está, la de la permanencia está asegurada, tampoco es algo que te permita relajarte, sino que al contrario, tenés que tratar de salir duro para poder terminar lo más arriba que se pueda. Muchas gracias. A vos, Alfred. Chao.